Vamos a colocar un colgador de ropa amigos, algo muy sencillo y muy práctico Vamos a hacer dos orificios previos aquí con un taladro o con lo que ustedes tengan a la mano Vamos a hacer dos orificios, vamos a comprar, en este caso yo compré dos ganchos Aquí al lado trae un orificio y del otro lado tienen otro orificio Entonces ustedes lo van a marcar y van a perforar a la medida de los orificios Ahorita, compré dos en este caso, como les digo, ahorita lo vamos a colocar Van a ver que es una manera muy fácil de tener un colgador de ropa Déjenme empiezo a colocar los tornillos Como podrán ver amigos, aquí ya puse un tornillo, aquí en donde marcamos y perforamos Ahora simplemente vamos a apretarlos Apretarlos Y bien amigos, así es como quedarían instalados los dos ganchos Así, además se aseguran de sujetarlo bien Con los tornillos y taquetes adecuados Así es que déjenme le pongo un tubo Ya nada más se consiguen un tubo amigos, eso ya va a depender del tamaño que ustedes vayan a querer la distancia Un tubo igual lo pueden comprar ahí en la ferretera, ahí mismo Donde vayan a comprar los ganchos y ya quedaría más o menos así Y ahí está amigos, ya nada más quedaría colgar la ropa Así Y quedaría listo el colgador de ropa Muy fácil, muy práctico y muy económico Así es que les voy a sacar de algunos apuros amigos Espero que les funcione, les sirva Se suscriban y nos vemos en la próxima ¡Gracias!